Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Se nos ha complicado la anterior ronda, eso también hay que decirlo Pero hoy estamos en el mapa de banco para jugar con la mejor LMG que hay ahora mismo en el juego Creo que no hay otra metralladora mejor que esta, mejor que la metralladora de Zofia Y hoy venimos a jugar un poquito con ella, vamos a ver que tal Bueno, la única que le podría hacer así frente sería la metralladora de Tachanka, ¿no creéis? Aunque no lo sé, la verdad, pero vamos, esto da un miedo jugar contra esto, ya lo digo yo, ya, vamos Que no, ya te digo que a los defensores no les hace mucha gracia jugar contra esto, todo Porque vaya, vaya, vaya locura, te lo digo, ¿eh? Vaya tremenda locura, papá No sé si se ha ido a tocar No creo que me pique, ¿no? ¿Vosotros creéis que me va a piquear? No creo, ¿no? No creo que me pique el pavo otra vez Os salga uno de closet, ¿cómo lo veis? La verdad que esta gente son un poco, ¿cómo decirlo? Agresivos, ¿no? Un poco, se podría decir Así que nada, amigo, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo decía Gromplay? Pues yo quemadero Lo bueno es que Con esto se puede hacer mucho Prefair, ¿sabes? Se puede Hacer muchísimo spray Porque como es una LMG ¿Tiene cuántas balas tiene esto? Como tiene 150 balas Pues dime tú ¿Qué haces con 150 balas, amigos? Parece esto una tremenda locura Bueno, tenemos terror Así que bastante nice Quedan tres Ojo con el lesión ese Que no sé dónde se ha ido Buena Ese es el lesión, buena Nada de closet Sí, sí, está Es un closet Está el closet ¡Oh! Está tocada Tocada, tocada Es un closet Muy low Le he dicho muy low, ¿sabes? Está bien cerrada No puede salir Mírala No es buena, buena, buena Así que nada, chavales Yo que sé Me habían entrado ganas De jugar un poquito Con esta ametralladora De Sofía Traeros al canal Un gameplay con ella Porque la verdad Es que como digo Es una de las mejores Por no decir la mejor LMG Que hay a día de hoy En el juego Es una tremenda locura Como mata esto Y tiene 150 balas En el cargador No hace falta recargar En una romba Como he hecho yo Con esta LMG Ya os lo digo Que no hace falta Son muchísimas balas Las que tenemos Con esta ametralladora Y ya os digo Que 150 balas Fundir 150 balas En una romba Fundir un cargador De esta ametralladora En una romba Es muy XD Quiero decir Muy tocho, ¿eh? Tipo, no sé 150 balas Tú ¡Bua! Dios Tío, imagínate Lo bueno es que es lo que Es lo que os he dicho El tema de que Lo que permite Esta ametralladora Por así decirlo Eh, si ves que Yo que sé Estoy un poco dormido Tal Efectivamente Es que Estoy muy dormido La verdad Lo bueno de este ametrallador Es que puedes hacer mucho spray Puedes disparar mucho Puedes hacer mucho briefer Porque tiene tanto cargador Que dices tú Hostias Es que Puede hacer de todo ¿Sabes? Y aparte No tiene prácticamente Retroceso Y tiene Todas las miras Que hay ahora mismo En el juego Menos La 3.0 Eso Es una pasada Como digo Tiene la 2.5 Que es la Coch Tiene la 2.0 Tiene todas las miras Y como digo Es una ametralladora Un arma muy Pero que muy completa Porque aunque sea Eh Vale Me dice que Que maestro está en pilar A ver Se lo rompo Eh Que bueno eso Que Aunque sea una ametralladora Tipo No te mueves lenta No te mueves lenta Con ella ¿Sabes? Tipo Te mueves igualmente bien ¿Sabes? No es No pasa confucio No pasa al igual que finga Lo que sea Tipo Es una ametralladora Muy ligera ¿Sabes? Y no sé Me mola mucho Es una ametralladora Que está súper bien Una ametralladora Que está súper cheta La verdad Y que la recomiendo mucho Que la utilices Es una tremenda locura Tío Vamos En cuanto la utilicéis Vais a ver la diferencia Porque como digo Se nota muchísimo Tío Vale Vamos a romper esto aquí Y vamos a romper esto aquí Vale Perfecto Nos quitamos ya ahí un maestro Nos quitamos la cámara también Ojo cuadrado Ojo cuadrado Por abajo Que pueden venir Tenemos una persona Incluso Tenemos otra persona Aquí en ciber Que no me ha dado tiempo A spotearla Para matarla Pero bueno Bueno Si colaba Colaba ¿Sabes? Cuando tenemos tantas balas Si cuela Cuela ¿Sabes? Vale Tenemos una persona Incluso Vale 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 Vamos a A ver Servidores y demás Vale 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 Vamos a A ver Servidores y demás Parece que no hay nadie ¿O qué? Ojos afro ¿Pero qué hace? ¿Sof? 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 Vale ¿Muerto esto? Vale El último tiene que estar dentro ¿Por qué? ¿Por qué? No, no esperas de recargar Pero tenemos 44 balas ¿Eh? Preparando el silma Ok ¿Dónde está la relata de mi colega? Ha encontrado una bomba He's on side I think He's on side I think He's on the bomb He's on the desk Ok Vamos Bueno Pondré alguna que otra ronda también Con la LMG Porque solamente hemos estado dos rondas aquí Con el tema de la metralla Ahora además Nos vamos a pasar a defensa Lógicamente Pero intentaré poner Algún que otro clip Yo que sé De alguna ronda bastante guapa Que nos seguimos con la Con la LMG La verdad Ah, bueno Eso no ha sido cabeza Bueno, vale Impresionante La broma ¿Cómo no ha sido eso cabeza? What the fuck? Ah, aquí está Esto es ríos Insight Insight Vamos Sí, señor Achantamos todos Sí, sí No hay cargar, eh Esto es impresionante Vale Vamos a quedarnos Por la zona de arriba Vamos a ver Qué podemos hacer Y nos vamos a quedar En ejecutiva Como digo En close Y todo eso Y vamos a ver Si le podemos meter Un poquito de presión Para la gente Que vaya Open area Y demás ¿No? Así que vamos a ver Qué tal Ah, tiene una LMG Ojo con eso Creo que es la decapitado También tienen El arma esta De De Maverick Baco El arma Semi-automática A ver si me entra Alguien Y aprovecho El agujero Y si que me ha hecho En la pared Para si Bueno, para ver Si me pusea Alguien Lo veo antes Estamos de la cosa No van a pusear Open area En serio Vale Ojo cuadrado Eh Ese humo Me viene bien Incluso Para la gente Que haya cuadrado O algo Tipo Me viene bien Vale, ok Pues vamos a seguir aguantando Está el capitán A un tiro Literal Incluso Podríamos ir Vale Vale Vamos a aguantar Aquí Ok Vale Vamos a bajar Ok Bueno Aparto esto Nos metemos punto Nice Bien Les hemos hecho perder tiempo Ahora van a estar Van a estar entretenidos Para ver por donde estoy Lo que sea Así que bastante Nice Ojo mármol Buena Bien jugado Nice Bien jugado GG Si señor Buena Y ya para terminar Aunque os parezca Raro Por así decirlo Vamos a utilizar La escopeta de Jägger La escopeta de los alemanes Para quedarnos en closet Y cuando nos puse Por cuadrado Le peguemos una hostia Bastante Bastante guapa Así que Como digo Nos vamos a quedar aquí En closet Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a darle caña Y vamos a ver que tal Double hecho Vea va Nos hemos guardado una de esas Así que lo voy a poner aquí mismo No sé Por poner Ok 4 para 4 La flos ha ido de Bueno De lista por la vida La verdad Y no hay que ir De lista por la vida Ya os voy Ok Cuarto eso Bueno Se ha comido un cepo La chanta Vale El último está fuera Así que nada Se habían comido los dos los cepos ¿O qué? Se habían comido los dos los cepos No había escuchado a la astu Que se había comido el cepo A este sitio Porque era el que más El que más cerca tenía ¿Sabes? Hostia tú Ojo que es blapper Eso no puede complicar Ojo que es blapper Y eso no puede complicar Está en principal De momento ¿Vos son princesas que hubo el principal? Yo no creo ¿No? Pues estará en aparcamiento todavía Tío Si este pavo No sé Hostia no pago Hay que dar el side Porque no quiero que se me complique La verdad Ok Vale Pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ok Vamos a agarrar la caña No sé No sé qué va a hacer este pavo O sea Voy a hacer Dos para uno Un black girl Menos mal que tenemos escopeta Como esté cerca Un mármol ¿No? Ojo cuadrado Ojo cuadrado Que el pavo lo hemos escuchado En mármol Está en open area Ok Está en love ¿Qué? ¿Dónde? ¿Isap? Está arriba De open area Falta en 15 segundos ¡Ha chaltado! Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Hemos echado ahí Dos rondas con Sofía Aunque ya Bueno Habré puesto algún que otro Clip Bueno Jugando con la metralladora Espero que os haya gustado Ya sabéis que Bueno Un like Una subición Se agradece muchísimo Y ahora sí que sí Bueno Me despido Más vídeos en el canal Uno más Hoy hacemos directo Espero que os haya molado La exhibición Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!